para atrás. Bueno, aquí nos encontramos con la muchacha, ¿verdad? Pues la verdad que ella es una persona, cuéntenos un poquito acerca de su caso, díganos su nombre y pues Dios ha tocado corazones y pues yo mencioné su caso, ¿verdad? En TikTok y pues gracias a Kazoo y su amiga le han mandado 100 dólares, así que unas palabras para ella. Aquí. Sí, ahí usted ahí hable, ahí la están grabando. Bueno, en primer lugar pues les quiero dar gracias a Dios por la bendición que me mandó y gracias a ustedes y pues a la persona que me mandó ese dinero. Vayan las manitas, aquí están 20, 40, 60, 80 y 100 dólares. Kazoo y su amiga, ahí pues ellas son dos muchachas que pues han colaborado para su, pues lo que usted, pues lo que usted lo pueda usar, así que pues cuéntenos un poquito acerca de su enfermedad y qué es lo que padece que tiene para que las personas que no sepan, pues verdad, sepan ahorita de su caso. Bueno, pues mi nombre es Lucía Margarita, este, tengo ya 10, 15 años, estoy padeciendo de diabetes, este, el año pasado por el 25 de diciembre, pues tuve un cercado, me, me salió una úlcera en mi pie izquierdo, mi pie derecho, perdón, y me lo tuvieron contactado. Tengo, pues casi tres meses, sobre cuatro ya de estar así mi piecito, este, no miro también, estoy, pues, este, tengo, este, pues cataratas en mi lista, necesito una operación también, ¿verdad? Pero yo, como me tiene y también, pues me hacen hemodiálisis, este, voy martes y viernes a mi hemodiálisis, pues es algo un poco complicado estar así, pues yo, esta es mi, mi vida hoy, estar en esta silla de ruedas, pero le doy gracias a Dios por las bendiciones y con las personas, porque, que siempre, siempre están pendientes, pues de uno y gracias a ellos, voy a ti. ¿Cada cuánto va a diálisis? Yo voy los martes y voy los viernes de cada semana de mi diálisis, por eso toca que moverme y este, y esta bendición, pues que me mandaron, lo voy a, lo voy a guardar, pues para ese día, porque tengo un carrito, tenemos un carrito ahí, y cualquiera tenemos que echar gasolina y comprar comidita, porque, pues nos vamos a las 8, venimos a las 3 de la tarde y es necesario, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios, pues, a gasolina y su amiga, son dos personas que, pues, Dios le tocó el corazón para poder ser, para bendecirle a usted, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, se les agradezco, Dios la va a bendecir y le va a multiplicar este dinerito, pues que me han mandado, y a usted también, pues por estar siempre pendiente de nosotros, por, por darnos, pues hay un bocadito bueno, pues cuando usted viene, y gracias a ellas, pues también, que Dios me las bendiga, me las cuide, y pues este es mi caso, pues estar así, este, pero aún así, pues gracias a Dios, pues porque tengo la vida todavía, tengo mis hijas por las cuales... Tiene dos niñas por las cuales ella tiene que luchar, pues las pueden presentar si usted quiere para que las personas también las vean, que están pequeñas, nos habla un poquito acerca de ellas, cuantos años tienen y todo. Ella, ella es, ella es Leslie, Margarita, ¿sí por acá? ¿Cómo puede ser para allá? Ella es mi niña, la más pequeña, tiene seis años, ella es prematura, porque yo, pues ya estando así enfermo, pues Dios me la mandó, y pues esta muchacha aquí, gracias a Dios y a la bendición de toda la gente, como siempre, aquí va creciendo yo el papá. Y ella es mi otra hija, ella es la mayor, tiene 15 años, es la cual, la que me cuida, la que me da de comer, la que me ayuda a bañar, porque yo, pues la verdad, con este pie ya no tengo fuerza. ¿Ella la carga cuando la lleva? Ella me carga en la silla de ruedas para sentarme en la silla, para bañarme, para sacarme de ahí, para sentarme en mi cama, para acostarme, para darme de comer. Prácticamente ella es su enfermera. Ella es mi enfermera, ella me cuida, me cura mis cosas cuando ando mal, pues mi esposo pues está trabajando ahorita, él pues no digo que gane el montón, porque es un ser de seguridad que trabaja él, pero lo poquito que gana, pues lo compartimos para hacer comidita, y esto, como le digo, pues la bendición que ustedes me mandaron, pues la vamos a guardar para cualquier cosita aquí con mis hijas también. La verdad que es un gran honor, pues para mí, pues formar, pues, crecer este medio, ¿verdad? Sí. De un puente para llegar la bendición a personas que realmente lo necesitan, y pues la verdad, pues admiro a su hija, porque pues el caso de ella lo padezco yo, ¿verdad? Yo soy el que cuida a mi abuela, la muevo para un lado, prácticamente tiene su mismo caso, nada más que, pues ella es diabética, pero no es, no es paciente renal. Entonces, pero, pues es muy difícil, la verdad. Ella me baña, ella tiene cuidado, porque siempre que me baña, pues tiene que tener un trapo, una bolsa para que me pueda bañar, porque ella es la que me baña. Es bastante difícil, la verdad. Bastante difícil, chinearme, me lleva para la hamaca a veces, me lleva para la cama y así, allá me anda, pues ella, mi hija, le doy gracias a Dios por eso también. Así que estas son mis dos, mis dos tesoros por los cuales yo lucho cada día y por las que estuve mal, porque imagínense, el 25 de diciembre me estaban cortando mi piecito a mi padre. Ay, sí. Ese día me cortaron mi piecito y, pues, es bien, es bien, es bien, el proceso que viví ha sido bien difícil. Usted lucha por sus hijas, ¿verdad? Por mis hijas. Todos los días le doy gracias a Dios, porque cuando usted me dijo ayer, le di gracias a Dios por todo y me dio, yo sé, le dijo al Señor, de que esa bendición va a venir y que van a venir muchas más, porque aquí yo también recibo bendiciones, no tal vez de dinero, pero una oración, un platito de comida que me dan, para mí es más que suficiente una oración, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios, a ellas también y a usted, porque, pues, nada ha expuesto mi caso y la verdad que yo no miento, porque la verdad les digo, yo no miro. Yo a ustedes ahí solamente veo los bultos. Usted ve los bultos, nada más borroso, ve borroso. Ve los bultos. Sí, y la oír, pero de los bultos más borroso. Primeramente Dios, Dios va a tocar más corazones y, pues, un gusto que nos haya contado, pues, su caso y la verdad que gracias, verdad, principalmente a Gasu y su amiga por la bendición que le mandó también a ella y, pues, que Dios la siga bendiciendo también a usted, que Dios la bendiga y le ayude a salir adelante, pues, a usted y más que todo a su familia, ¿verdad? Sí. Porque es duro luchar, es duro, pues, salir adelante, pero Dios es el único que lleva el control de todo. Sí. Y hasta, Él sabe hasta qué momento, pues, nosotros vamos a estar en este mundo, ¿verdad? Sí. Así es que... Si yo viera, fuera distinto. Sí. Que ellos no estuvieran haciendo cualquier cosa. Y, pues, la cosa es que no puedo, porque no veo muy bien, el hilo no caer, ¿no? Sí, es cierto. Pues, pero gracias a ellas y gracias a que Dios me las bendiga y, pues, a usted también. Gracias por todo, por las cositas que nos traen. No, de nada, gracias a todas las personas que donan y gracias a ellas. Yo ando regalando aquí, yo soy el puente, nada más. Así es. Y, verdad, que Dios la bendiga a usted. Y, gracias. Y, pues, tómate el fresquito también, ¿verdad? Y...